Música Esta es una estampa urbana aquí en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, en la plaza de armas, donde la gente viene y le da de comer a las palomas. Todos los días. Bien. Aquí nos señala que esta persona le da de comer todos los días. Bien. Para Cambio 21 Televisión y presente a México TV Adolfo Carrillo.